¿Cuáles son los paraísos reconocidos por España? El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la orden por la que se determinan los países y territorios que se consideran paraísos fiscales. El nuevo listado ha incorporado lugares que hasta ahora permanecían fuera por la regulación antigua. Sin embargo, la Ley de Prevención contra el Fraude Fiscal añadió nuevas características que han obligado a actualizar el listado. La mayoría de los países y territorios incluidos en la lista de paraísos fiscales son islas o pequeños archipiélagos repartidos por diferentes continentes. Muchos de ellos, además, son lugares que pertenecen a países como Reino Unido o Estados Unidos. El listado de regiones que Hacienda considera jurisdicciones no cooperativas y regímenes fiscales perjudiciales abarca 24 territorios. Entre los territorios, destaca Bahrein, uno de los reinos del Golfo Pérsico y único país árabe presente en la clasificación de Hacienda. Por otro lado, también hay presentes territorios europeos como Gibraltar, la Isla de Man, la de Jersey o Guernsey, todos ellos pertenecientes al Reino Unido. La ley aprobada en 2021 de Prevención contra el Fraude Fiscal amplió las características necesarias para considerar a un territorio un paraíso fiscal. Así, además de la transparencia e intercambio de información, se demanda que también haya equidad fiscal. Identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación, tal y como señalan desde Hacienda. El primer listado de paraísos fiscales se remonta a 1991, cuando contabilizaron 48 territorios. A lo largo de los años se ha ido disminuyendo a medida que se han firmado acuerdos específicos de intercambio de información o convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.